El título de este mensaje es, ¿Cómo crecer en conocimiento? El creyente debe añadir a su fe conocimiento. Hemos estado aprendiendo sobre los siete pilares de la vida cristiana, o para ser cristianos espirituales. Si usted puede ver conmigo ahí, en la Biblia, en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice la Biblia que debemos añadir a nuestra fe. Recuerde, somos salvos por la fe, pero debemos añadir a esa fe ciertas cosas. ¿A dónde lo lleve? Segunda de Pedro 2, 5. No, debe ser, Segunda de Pedro 1, 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, note, virtud, a la virtud, conocimiento. La semana antepasada aprendimos sobre la virtud, un carácter noble, que debemos actuar de manera justa y recta, de acuerdo a los mandamientos de Dios, de una forma interna, no solamente externamente, pero ahora vamos a aprender a añadir conocimiento. Debe añadir conocimiento del Señor, conocer más a Jesús. Debe conocer a Jesús quien es nuestra sabiduría. Eso se refiere al entendimiento y la sabiduría que vienen, como resultado de comprender y aplicar bien la verdad de la palabra de Dios. Esta virtud incluye un estudio diligente y una búsqueda de la verdad en la palabra de Dios. Si usted quiere añadir conocimiento de Dios y de su voluntad, ¿dónde lo va a hallar? En la Biblia no hay otra manera, ni otro lugar, donde usted puede conocer a Dios, su carácter, su persona, o su voluntad, aparte de la palabra de Dios. Note que esto es una urgencia, no es una sugerencia. El pasaje que leímos, dice Segunda de Pedro 1.5, vosotros también, note, poniendo toda, toda, toda diligencia. Esa palabra diligencia es que hace las cosas con cuidado, esmero o interés. Debe interesarse usted en añadir ese conocimiento a su vida. Note lo que dice ahí en su bosquejo, en Segunda de Pedro 3.18, Antes bien, crecer en la gracia, ¿y en qué cosa? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Uno debe crecer en ese conocimiento, debe aumentarlo, debe añadirlo. O sea, no nos vamos a conformar de simplemente conocer la salvación por fe. El cristiano debe conocer más que eso. Debe conocer al Señor. Debe conocer su voluntad. Debe saber lo que dice la Biblia. Ahora, no quiero tampoco que vayamos a extremos. Hay varios extremos de gente que dice o se siente superior porque sabe más. No, nunca debe ser nuestra mente o tener un espíritu de superioridad. Yo sé mucho. Yo sé más que vos. Yo sé lo que dice la palabra de Dios. Eso es bueno. Nos debería verdaderamente hacer más humildes conocer más la palabra de Dios. Cuanto más usted conoce la Biblia, más se da cuenta que no está a la medida que Dios espera. Yo me he dado cuenta que cuando aprendí más la Biblia me di cuenta que menos sabía. Yo crecí en un hogar cristiano. Mis papás nos llevaron a la iglesia desde una edad temprana. Cada domingo yo estaba escuchando las enseñanzas en la escuela dominical. Iba el domingo en la mañana. Me llevaban en la tarde. Iba entre semana. También iba a los viernes a la reunión de jóvenes. Muchas conferencias. Muchos campamentos. Cuando fui a estudiar para prepararme para ser un siervo de Dios, me di cuenta que yo no sabía mucho. Tenía conocimiento de historias de la Biblia. Tenía conocimiento de algunos principios para mi vida. Es más, yo fui pensando, esto va a ser fácil. Yo ya sé mucho. Yo crecí en un hogar cristiano. Deben darme de una vez el diploma. Pero para mi sorpresa, me di cuenta que no sabía mucho. Cuando terminé y me gradué del colegio bíblico, y ahora empecé a trabajar en la obra, me di cuenta que no sabía mucho. Me casé y me di cuenta que no sabía mucho. Dios nos ha dado hijos, nos ha dado ministerios, y cada vez me di cuenta, y me he dado cuenta, que necesito aún aumentar y añadir conocimiento. Cada persona está en diferente etapa. Si usted es nuevo en el Señor, usted debe aprender, lo más básico es que usted conozca qué significa la palabra de Dios, cuál es la seguridad de salvación en la Biblia, y cómo usted puede obedecer a Dios. Pero mire, cuando usted cambia de etapa, si se casa, o tiene hijos, o cambia de, le dan un trabajo, un ministerio, usted tiene que seguir creciendo, y seguir creciendo, creciendo en la obra de Dios. Filipenses 1.9, note el énfasis de la epístola de Pablo, Y esto pide una oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, y en qué dice ahí, y en todo conocimiento. Esa palabra que abunde, significa que haga mucho, necesitamos abundar en conocimiento. Y esta es la oración de Pablo, y es la oración de un pastor para su iglesia. Que usted tenga conocimiento, que usted conozca lo que dice la Biblia, que usted sepa lo que Dios quiere para usted. La Biblia es nuestra fuente de conocimiento, por tanto, es necesario que la leamos, que meditemos en ella, tenemos que retenerla, y tenemos que aplicarla. No se trata nada más de simplemente un conocimiento intelectual. ¿Cuántos pisos tuvo el arca de Noé? Eso es bueno. ¿Cuántos animales entraron al arca de Moisés? No, muy bien, Moisés tenía un arca dorada de oro, pero ahí no entró ni un animal. Tiene que conocer los libros de la Biblia, eso es bueno, que sepa cuántos libros hay. Nuestra Biblia está dividida en dos secciones, el Antiguo Testamento, y ¿cuántos libros hay en el Antiguo? 39 en el Nuevo, 27, un total de 66 libros. ¿Cuántos autores escribieron la Biblia? Entre 40, 42, en un lapso de cuántos años? 1,600 años. Y es bueno que usted conozca esos datos de la Palabra de Dios, pero es necesario que usted conozca lo que Dios quiere para su vida, para aplicarlo a su vida. Se trata de conocer a Dios personalmente. Filipenses 3.10 dice así, A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo decía, yo quiero conocer a Jesús. La forma que él explica aquí conocer a Jesús ya no era nada más conocerlo como Salvador. Él decía, yo quiero sentir lo que él sintió al sufrir como él sufrió. Eso ya lleva a un nivel más allá. Y él decía, yo quiero participar. Yo quiero conocerle y ese poder de su resurrección, pero participar de su padecimiento. Cuando usted lee la Biblia, usted conoce a Dios. Toda la Biblia se trata de Dios. Cada pasaje nos dirige a Dios. Jesucristo es el personaje central, si puedo expresarlo de esa manera, en la Biblia. Todo se trata de Jesucristo. Jesucristo. Y cuanto más usted lee la Biblia, más conocimiento tiene usted de Jesús. Habrá una persona que usted quisiera conocer. Hay aquellos que quizás trabajan en algún negocio y dicen, si yo pudiera estar cerca de esta persona para que me ayude, para que me enseñe. Tengo un conocido. Él cobra 100 mil dólares para pasar una hora con él. Este hombre es un genio en negocios. Este próximo mes va a salir en Forbes Magazine, la revista Forbes. Y él es un cristiano. Es aquel varón que visitamos allá en Georgia hace unos meses. Le llaman el hombre en inglés Exit Man, el hombre que sale de los negocios. Porque él toma un negocio, lo hace crecer, lo hace que sea productivo, y después lo deja. Y lo ha hecho más de 88 veces en los últimos 5 años. Entonces la gente quiere ese conocimiento. ¿Y cómo le haces? ¿Y qué hiciste? Bueno, ¿quieres saber? Sí. ¿Quieres una consulta? Sí. Bueno, son 100 mil dólares por la hora. ¿Se escuchó eso? ¿Cuánto nos cuesta conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo pasa usted para conocer a Dios? ¿Y no es Dios nuestro mejor consejero? ¿No es la mejor guía? ¿No es quien nos da el consuelo? ¿No es quien nos da el gozo? ¿Qué no es el que nos puede dirigir en la familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio? ¿Quién no nos puede dirigir cuando estamos en aflicción? ¿Quién nos puede levantar cuando estemos angustiados? ¿Quién nos saca de aquel rincón, que nos levanta del lodo? ¿Quién no es Dios mismo? ¿Por qué no entonces aumentar en el conocimiento de ese Dios verdadero? Quiero que me acompañe, por favor, a Colosenses 1.9. En Filipenses, Pablo estaba recalcando la necesidad de adquirir mayor conocimiento de Cristo para imitarlo y ser profundamente como Él. Pero miren, nosotros queremos aumentar el conocimiento para aprender a agradarle a Él. Aquí está mi esposa, siempre se senta aquí enfrente de ella. Vamos a cumplir 15 años de matrimonio este año. La conocí por primera vez cuando vi su rostro y dije, esa tremenda mujer, ¿quién será? Fue en el 2002 de enero por año. Yo la saludé, ella me hizo una cara de fuchi. Dije, ¿quién será esta mujer? Yo veía nada más quién era, lo que hacía en la iglesia. Veía su rostro siempre sonriendo. Y hasta la fecha sigue sonriendo. Pero yo no la conocía personalmente. La gente hablaba de ella. Pero venga, muchachos. Muchachos decían, yo oro por ella, tú borras por ella. ¿Quién será? Hasta que un día hablé con ella, le dije, ¿cómo está? Yo veía que ella también estaba interesada en mí, se quedó parada y dije, dime. Porque veía cuando a nosotros le decían, hola hermana, estoy ocupada. Y se iba, pero conmigo no estaba. Opa, ella también me quería conocer. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hace una relación cuando inicia? Hacemos preguntas, ¿de dónde eres? Me preguntas mías para ella, era ¿cuándo conociste al Señor? ¿O cuándo el Señor te salvó? ¿Cuándo fue la primera vez que tú compartiste el Evangelio? Bien espiritual, ¿verdad? Después empecé a preguntarle, ¿cuál es tu refresco favorito? Me gusta Sprite. A mí también. ¿Cuál es tu color favorito? El verde. Y andaba usando corbatas verdes. Y empecé a conocerla y a tratarla. Y después nos casamos y todavía no nos conocíamos bien. Porque había una vida privada. Sus gustos, sus disgustos, mis gustos. Pero después de 15 años ya sé, yo creo que conozco a este. Sé lo que le molesta. Sé lo que le agrada. Sé cuál va a ser su reacción. Hoy salimos y yo llevé un tambo de agua para regresando a casa llenarlo. Yo ya sabía su reacción iba a ser, oh. Esa iba a ser su expresión. Y así fue. Exactamente. Sé cómo va a reaccionar. Sé cuáles son sus expresiones. Sé que cuando me hace una pregunta por medio de texto y yo le doy una respuesta, me dice, oh, ok. Yo sé cómo va a reaccionar. Porque ya la conozco. Entonces yo sé lo que le va a molestar a ella. Y sé cuándo está seria. No le pareció algo que hice. Sí me estoy explicando. Pero es porque he pasado tanto tiempo con ella. Y uno tiene que aprender a pasar mucho tiempo con Dios para conocerle. Mi esposa es aquella que dice, no, no, no me compres nada para el día de las madres. Pero yo sé que sí quiere. Como cualquier mujer. Y yo sé que si no le consigo algo para el día de la mujer, no me va a reclamar. No va a decir nada. Yo puedo abusar de eso. Pero yo sé que cuando le he dado algo, cómo se alegra, cómo se alumbra su rostro. Aunque sea algo tan pequeño, el simple hecho es que es un detalle. ¿Sí me explico? Así es como queremos, quiero que usted ponga en su mente que el Señor tiene personalidad. Y usted debe conocer lo que le contrista al Señor. Usted debe conocer lo que le agrada al Señor. Y su meta es agradarle a Él. Pero usted no va a aprender a agradar a Dios si no tiene el conocimiento de Dios. Por eso la oración de Pablo en Colosenses 1.9 es así. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que seáis llenos, mire, del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué es la siguiente palabra? Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es uno de mis pasajes preferidos. Tengo varios que le voy a compartir el día de hoy. Pero este es uno entre muchos. Porque el problema de muchos es que no agradamos a Dios. ¿Pero por qué? Bueno, quizá es porque no tenemos el conocimiento de lo que a Dios le agrada. Cuando usted sabe lo que a Dios le agrada. Dice tú, tú debes tomar la decisión de hacer todo, todo lo que le agrada. En todo. ¿Qué es todo? ¿Qué excluye todo? O sea, que a Dios le interesa cada aspecto de su vida. Cómo trabaja, cómo trata a su cónyuge, cómo dirige a sus hijos, cómo son sus negocios en su trabajo. Todo. A Dios le interesa todo. Y él dice, yo quiero que me agrade. Es en todo. Pero ¿cómo voy a aprender a agradarle en todo? Tiene que crecer en conocimiento de Dios. Lo que a él le agrada. No a un pastor. Es el problema de mucha gente. Dice, es que es lo que un pastor dice. No. Es lo que Dios dice. Yo quiero asegurarme una vez más que usted sepa. Que aquí queremos declarar así dice la Biblia. Así dice Jehová. Y a veces yo voy a decir algo que yo mismo estoy batallando. Por ejemplo, vamos a hablar de la oración. Yo batallo en orar. Hablamos del orgullo. Yo batallo en ser humilde. Y esas son las cosas que todos batallamos. Pero nunca vamos a superar nada de ellos si no andamos como es digno de él. Y si no tenemos el conocimiento. El conocimiento nos afecta. El saber me afecta. El tener una expectativa me ayuda. Sabía que la única razón le digo a los muchachos. Porque yo me gradué de la prepa o la high school. Es porque mi papá lo esperaba. Él me dijo, hazlo por mí. Me dio una expectativa. Y esa expectativa la tuve que cumplir por amor a mi padre. Para agradarle a él. Para agradar a mis papás. Y el Señor quiere que usted tenga un conocimiento para que le agrade a él. No a un hombre. No a su esposa. No a su esposo. No a tus papás. A Dios. Agradar a Dios. La triste realidad es que el añadir conocimiento a la fe no es una prioridad para algunos creyentes. Y eso se ve en la falta de leer la Biblia. En las excusas de no venir a escuchar la enseñanza. Otros ponen excusas que dicen que el conocimiento envanece sacando un pasaje. Que es muy bueno. Fuera de contexto. Diciendo, no, mejor me quedo yo ignorante pero humilde. Yo escucho a otros que dicen, no, este mire, es tan hipócrita. Tanto que sabe y no hace nada de lo que sabe. Por otro lado, dice la gente, no, yo no sé mucho, pero lo poco que sé, eso lo hago. No queremos ir a esos dos extremos. El que sabe tanto y no hace nada. Y no activa, no muestra el amor de Cristo. Eso de nada sirve. Por otro lado, está el que dice, no, yo estoy bien así. Lo poco que sé, eso voy a hacer. Queremos un equilibrio sano y justo. Tenemos que tener conocimiento, pero por leerlo en obra. ¿Están conmigo? Va a ser muy sencilla la enseñanza de hoy y muy, muy amena y fluida. Número uno, escriba conmigo el medio de añadir conocimiento. ¿Cómo añadimos conocimiento? Recuerde que Dios quiere que usted sea lleno de conocimiento. Si usted toma nota, escribe, escribe ahí bajo nada más segunda de Timoteo 3, 14, 17. No lo vamos a leer. Pero ese pasaje nos habla de la escritura, de las palabras de Dios, es inspirada por Dios. O sea que el medio por el cual usted tiene conocimiento, crece en conocimiento, es la palabra de Dios. Es muy sencillo. Pero mire, todo inicia con la predicación de la palabra de Dios. Me refiero cuando alguien es nuevo en Cristo. Dice, yo ya leí la Biblia, no lo entiendo, no comprendo quién es fulano, qué significa Macedonia. Algunos no entienden otras palabras tan sencillas como calcañar. ¿Qué será el calcañar? Entonces necesita que alguien le enseñe y alguien le instruya. Dios mismo estableció la iglesia y puso pastores y maestros. Mira el versículo 13 de Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En todo el contexto habla que Dios mismo constituyó maestros y pastores que nos enseñen la palabra de Dios. En segunda de Timoteo 4, 2 dice que prediques la palabra. Que inces a tiempo, fuera de tiempo, redargúe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Usted crece en conocimiento cuando escucha la predicación de la palabra de Dios. Ahora bien, algo que usted debe aprender es esto, que cuando se predica la Biblia, si se dan puntos o subpuntos, debe siempre decir, en primer lugar, esto, y aquí está la Biblia. Y aquí está la Biblia otra vez. Y déjate, muestro otra vez lo que dice la Biblia. Es más, también quiero que veas lo que dice acá. Esa es la mejor manera de aprender de una predicación, mire, que es bíblica. No donde una persona habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y usted nunca escuchó ni un pasaje, no se le mencionó ni un versículo. Entonces, eso no es predicación de la Biblia. Esa es la opinión de un hombre. Y muchas de las cosas que él diga quizás son buenas y son verdades. Pero, ¿qué necesita el pueblo de Dios? Saber qué es la palabra de Dios. Tiene que escuchar qué es la palabra de Dios. Hace años un amigo me pidió ayuda, me dijo, ayúdame a predicar. Le dije, muy bien, empezamos con lo primero. Mándame lo que hiciste la semana pasada, lo que tú enseñaste. Y me mandó un bosquejo, y tenía diez cosas que un matrimonio debe tener. Inmediatamente lo que yo vi es que faltaba la palabra de Dios. No había ni un solo versículo, habrían diez consejos. Y este muchacho era menor que yo. Tenía un hijo en aquel tiempo. Yo tenía, no sé si eran cinco en este tiempo. Yo le dije, ¿y eso qué? Y esa respuesta le incomodó. ¿Y eso qué, de qué? No, pues, ¿y eso qué? ¿Quién te crees tú para decirme estas diez cosas? No tienes ni cinco años casado. Yo tengo más años que tú casado. Tengo una familia más grande que tú. ¿Quién eres tú para enseñarme o decirme esto? Ya dábamos y empezábamos a molestar. No, pues, yo soy el pastor. ¿Y eso qué? Si viene alguien de afuera que no me conoce, para ellos yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para aconsejar a una persona que no me conoce? Después de media hora me dijo, ah, me faltó algo. Te faltó lo más importante, que es la enseñanza de la palabra de Dios. La predicación. Usted necesita escuchar predicación que esté arraigada en la Biblia. Así es como usted aprende a interpretar la Biblia también. Se le da una explicación y usted puede entonces conocer. Mire, se le va a redarguir. Es un argumento en contra de las personas que lo emplea uno con anterioridad. El reprender es regañar a una persona. Exhortar es animar a una persona. Y eso es lo que hace entonces la predicación. Pero mire, también tiene que añadir usted la lectura de la palabra de Dios. Debe leer la palabra de Dios. Mire, si usted no tiene una Biblia, nosotros regalamos Biblias aquí. Nosotros no vendemos nada aquí. Todo lo que nuestra iglesia aquí da, lo regala. Y es porque queremos que usted tenga una Biblia. Si usted conoce a alguien que no tiene una Biblia, déjenos saber. Aquí le podemos regalar Biblias. Porque queremos que usted tenga su propia Biblia. Que usted lea la Biblia. Muchos tienen una Biblia hasta cara. Hasta tiene de piel de cabra y no sé de qué tantas cosas. Pero ¿de qué sirve si no la lee? ¿De qué sirve tener? Hasta tiene las hojas doradas. Y hasta, mira qué bonito. Hasta las letras rojas de Jesús. Y tiene hasta mapas. Ahí usted dice, wow, ¿por dónde anduvo el apóstol Pablo? Tremendo. Y ve hasta una concordancia y notas por donde quiera. Pero no lee la Biblia. Dicen algunos, ¿y qué Biblia recomienda? Mira, la Biblia con menos cosas es la mejor Biblia. No es que yo quiero una Scofield, yo quiero una Thompson. Mira, aprenda, lea la Biblia, no las notas. No digas que está bonita hasta si esta cierre tiene. Mira, qué bonito que tenga su Biblia todo eso. Y tenga una espada. La mía hasta tiene una cruz. A propósito, esta alguien la dejó en la iglesia aquí. Yo la agarré. Dios les bendiga. Y sí, yo quiero tener una Biblia que esté bonita. Pero yo he dejado de ponerle notas en mi Biblia. No es porque pienso que es algo malo. No es que cuando uno constantemente la lee, la lee, la lee, las notas ya están aquí. Y ese es el deseo, mi anhelo, que los cristianos de nuestra iglesia tengan conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 12 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene, note qué cosa, el conocimiento y la inteligencia. Estamos hablando de añadir conocimiento. Según la Biblia, ¿de dónde viene el conocimiento? De la boca de Dios, del soplo de Dios. Fue inspirada por Dios. Usted quiere conocimiento de Dios. Según unas estadísticas, se dice que en el año pasado, 31% de los cristianos no leyeron la Biblia ni una sola vez. Ni una sola vez. 24% solamente la leyeron una vez. Así que no se crean tanto, ¿ah? Una vez. 7% una vez al mes. 9% una vez por semana. 14% por lo menos cuatro veces por semana. Solamente el 15% la leyó todos los días. Pero aún no es suficiente porque dentro de ese 15%, la mayoría pasó nada más cinco minutos leyendo la Biblia. Cinco minutos. Yo creo que usted y yo hacemos cosas tan, tan inefectivas o perdemos tanto tiempo en cosas, pasamos más de cinco minutos. ¿O no? Por eso no tiene conocimiento. Como no tiene conocimiento, no tiene entonces la habilidad de poder conocer, no tener sabiduría para hacer lo que a Dios le agrada. Usted debe leer la Biblia cada día. Usted debe tener metas para leer su Biblia. Usted debe tener un plan de lectura bíblica. Nosotros tenemos una lectura bíblica aquí también, te la podemos regalar. Mandamos a hacer un plan porque no había planes, he buscado planes. Y encontramos un plan donde en un año usted puede leer la Biblia. Le toma 15 minutos al día para poder leer la Biblia de pasta a pasta. Porque la Biblia contiene todo el consejo de la palabra de Dios. No debemos enfocarnos nada más en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también se nos dio para nuestra amonestación, para nuestro ejemplo, para fortalecernos. Es por eso que animamos que se lea el Antiguo y el Nuevo Testamento cada día. Para que usted tenga conocimiento. Pero yo quiero estudiar la Biblia, dicen algunos. Quieren comprarse libros y diccionarios. Dile, para que usted estudie la Biblia, estudie la Biblia. Cuando yo quise conocer a Esther, yo no me conformaba que alguien me dijera de Esther. Yo no iba con su hermano y cuéntame de tu hermana, ¿qué le gusta a tu hermana? Yo quería ir con ella, quería conocerla a ella, quería pasar tiempo con ella. Y eso es lo que uno debe hacer, no depender, miren, ni siquiera reemplazarlo por una predicación. Porque quizás hay quienes escuchan 3, 4, 5 predicaciones diarias y nunca leen la Biblia. Hay quienes pasan tanto tiempo leyendo libros sobre el libro de crónicas, pero nunca leen crónicas. ¿Sí me estoy explicando? Necesitamos leer la Biblia, crecer en ese conocimiento. Entonces vimos que el medio de añadir conocimiento es la palabra de Dios. Pero miren, vamos a ver el resultado de añadir conocimiento. ¿Qué sucede cuando entonces yo añado ese conocimiento? Bueno, escriba ahí, uno aprende a agradar a Dios. Recuerde, queremos agradar a Dios en todo. En Romanos 12, 2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El entendimiento que viene por Dios, o sea, la Biblia nos da conocimiento de su voluntad, para que podamos comprobar. Eso significa verificar. Nunca diga, yo creo, yo siento. A mí me parece, o es mi opinión. Usted debe siempre responder, así dice la palabra de Dios. En Salmo 143, versículo 10, Enseñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí es una oración para que Dios le enseñe cuál es su voluntad. Pero usted y yo vamos a encontrar su voluntad en la palabra de Dios. Mire, siempre que usted encuentre la palabra voluntad en la Biblia, aparece cerca, ¿cuál palabra? Agradar. O sea, porque alguna gente piensa que la voluntad de Dios será secreta. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Ayúdeme a verificarla. Y lo que implican, o lo que están tratando de preguntar es, ¿qué decisión tomo? Si hay dos puertas, ¿es esa puerta o será esta puerta? Pero la voluntad de Dios no es así. No crea que se trata de eso. La mayoría de las decisiones que usted y yo debemos tomar, Dios ya las tomó por nosotros. ¿Debo amar a mi esposa? No, depende de ella. ¿Verdad que no? ¿Debo amar a mi esposa? Dios me ordenó que ame a mi esposa y que la ame como a mí mismo, como a mi propio cuerpo, a mi propia carne. Debo cuidar de ella, sustentarla. Es un mandato de Dios. La vida no dice, si ella hace lo que tienes que hacer, vas a amarla. No dice eso en la Biblia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿será la voluntad de Dios que yo ame a esta mujer? ¿Qué será la voluntad de Dios? Señor, dame una señal. Está ahí en la Biblia ya. ¿Debo amarla? Pero ella no responde, ¿debo seguir amándola? ¿Y debo seguir queriéndola, hermana? Pues también, haga su parte. ¿Qué se le enseña a la mujer? Que respete a su esposo. Y someterse a él, a su liderazgo. ¿Qué significa respetar? Es mirarlo con admiración. Es tratarlo con dignidad. No lo vemos, no sea, ni uno ni el otro debe decir, yo soy más. No, no, es que tampoco estamos diciendo eso, mi querida hermanita. El hombre no tiene el derecho de andar gritándole a su esposa, ni maldiciéndole. No, no, es coheredera de la gracia. Trabajamos juntos, unánimes, con un fin para glorificar a Dios. Pero si ella no lo hace, no tengo que seguir haciendo lo que yo tengo que seguir haciendo. Porque es la voluntad de Dios para mí. Y si yo no soy un esposo digno de seguir, ella tiene que seguir respetándome. Si yo voy por una dirección equivocada, no significa que ella tiene que nada más callar y, bueno, para allá vamos. No, ella es parte de la familia. Pero todo se tiene que hablar con respeto. Mira, algo muy sencillo. No sé si lo hablamos, alguien lo mencionó aquí. Creo que lo mencionó uno de los pastores. Cambie sus afirmaciones por preguntas. ¿Otra vez vas afuera? Comprarlo a... ¿Vas a salir otra vez? Ya cambia la actitud ahí. Pero también como que molesta, ¿verdad? ¿Qué te importa? No, no voy para afuera. Empieza... Y usted tiene que aplicar otra parte en la Biblia. La blanda respuesta. Quita la ira. O sea, todos los principios Dios nos los dio ahí. Si yo digo esto y la reacción de esta forma, Dios me dio otro principio para responder a esa reacción. No, pero es que está difícil. Yo sé que es difícil, pero es la voluntad de Dios. Es lo que Dios ha determinado para usted y para mí. Cuanto más usted conoce que es lo que espera Dios de usted, usted va a confiar más en Dios y decir, bueno, se lo dejo en las manos de Dios. Él no quiere. Él sigue yendo hacia allá. Ya le mencioné, ya le advertí con todo amor y respeto con una esposa que le ama, pero ahí sigue él dando. Bueno, él se las va a ver con Dios y Dios me va a cuidar a mí. Dios puede cuidar mejor de usted, hermana, que su esposo. Guau. Barón, haga caso mejor. Obedezca. Lo mejor es tener una armonía. El conocimiento no viene de un psicólogo. No viene de un doctor o una doctora De un libro Cualquiera escrito por un humano terrenal Viene de Dios La sabiduría de Dios Si usted no hace lo que Dios le agrada Mire, escuche, es lo que muchos no comprenden Usted nunca será feliz Muchos cargan todo el peso sobre sus hombros Y sus brazos de las preocupaciones de su hogar Le digo, hermanita, no es su trabajo Preocuparse por ello Se preocúpese en ser la esposa que debe ser Que él se preocupe por lo que Dios le dijo a él Que hiciera, él debe sustentar a su familia Pero es que la luz Dice, él lo haga Mire, descanse, duérmase tranquila Después de que usted hace su parte Mire, goces de usted Qué gozo, qué alegría tengo yo Y que se preocupe él Amén, varón Alguien dijo esto El hombre nunca se preocupa de su futuro Hasta que se casa Y la mujer se preocupa de su futuro Hasta que se casa Porque ya casada Ya están las manos de otro ¿Se escuchó, varón? Está en sus manos, varón Esa es lo que Dios Esa es la voluntad de Dios Para que haya armonía Y haga dirección en su casa Cada quien debe sujetarse A lo que le incumbe Así es como usted aprende a discernir Escribe y aprende a discernir El discernimiento es saber La capacidad, el efecto Y distinguir dos cosas Yo sé que nuestro tiempo Puede sonar exagerado Pero yo solamente veo Cómo está el mundo Y el mundo hizo lo que quiso El mundo hace y vive para sus placeres Y mire cómo les va Mal ¿Sabía que hay gente Que tiene miedo De otros estados Y ir a California No, no California está horrible California matan California rayan las paredes ¿Por qué será? ¿Será porque están obedeciendo a Dios? Porque la gente hace lo que quiere Y muchos cristianos piensan Que al hacer lo que ellos quieren Van a seguir siendo felices Y les va a ir bien Se les hace falta discernimiento Una sabiduría De ver que hay siempre resultados Y hay consecuencias Cuando no hacemos lo que Dios quiere Cuando usted hace lo que Dios quiere Dios le va a dar un discernimiento De tomar decisiones Aún en las cosas que no están claras Ahí están así las dos puertas Usted obedeció a Dios Y llegó hasta este punto Y hay dos decisiones que tomar Pero usted tiene sabiduría Mira, si yo hago esto Y veo las circunstancias De esta decisión Y veo también las cosas En esta decisión Y me baso en la Biblia Bueno, aunque esto parece más bonito Aunque esto me conviene más Yo voy a hacer lo que Dios dice Está como aquel hombre Que edificó su casa Sobre la roca Uno por conveniencia La hizo en un lugar bonito Quizás más cerca Al mar Pero su problema Y su error Fue que él no edificó Con un fundamento De igual manera Al cristiano Que vive su vida Por su conveniencia Por sus gustos Por su emoción Cuando vengan las tempestades Que ambos van a enfrentar Va a ser grande la ruina Porque no basa su vida En principios de la Biblia Así es como entonces Usted va a poder discernir Es creciendo en conocimiento Número, vimos el medio De añadir conocimiento Que es la palabra de Dios Vimos el resultado De añadir conocimiento Y número tres Veamos la ruina De la ignorancia Esa palabra ignorancia Es el no conocer Y mire En este mundo Hay muchas cosas En contra del conocimiento De Dios Dice 2 Corintios Y 10.5 Derribando argumento Y toda altivez Que se levanta Contra El conocimiento De Dios Oh sí Hay opiniones opuestas A la palabra de Dios Hay ideas contrarias A la voluntad De Dios Si usted entonces Ignora La Biblia Usted va a tomar Malas decisiones Escriba ahí Tomará Malas decisiones En Oseas 4.6 Dice Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Conocimiento Por cuanto Desechaste El conocimiento Yo te echaré Del sacerdocio Porque olvidaste La ley De tu Dios También Mire Yo me olvidaré De quien Mire De tus hijos Y muchos padres No comprenden eso Hay una cosa Cuando usted dice Todo lo posible Para que sus hijos Conozcan a Dios Hay algo Cuando quizás No está a nuestro alcance Una iglesia bíblica Una iglesia Que hizo discípulos Yo comprendo Eso Pero también Tenemos que Ver Analizarnos A nosotros mismos Nuestras acciones Tienen consecuencias Y una y otra vez La consecuencia Se pagaba A través de los hijos ¿Qué nos duele más A nosotros como padres? Son nuestros hijos Cuando tomamos decisiones De una manera egoísta No pensamos En nuestros hijos Pero viene de pronto La consecuencia Y son nuestros hijos Que de pronto Rompen nuestro corazón Cuando usted pone Por ejemplo Un deporte Un pasatiempo Antes Que las cosas de Dios Y usted lleva A su hijo A esas cosas Su hijo está observando La cosa más peligrosa Para su hijo Escuchen No es el vago Del barrio Es el padre Inactivo En las cosas de Dios Yo he visto A más muchachos Cristianos Desviarse De los caminos De Dios No por las tentaciones Del mundo Sino por ver En su propia casa En su propia casa A un hombre Carnal A una mujer Carnal Yo he visto Muchachas Triunfar En nuestra iglesia Traías Estaba nuestra Hermana Marisela Y nuestra Hermana Joana Que no tenían Influencia Positiva Espiritual En su casa Nada Es más La influencia En su propio hogar Era contrario Sin papá Huérfanas Y venir a la iglesia A los 15 años Joana A 9 años Y sus otras Hermanas También Y como ellas Triunfaron Su vida Su vida de ellas Cristiana Floreció Crecieron Se han casado En los caminos De Dios Están sirviendo Una de ellas Berta Es la esposa De mi hermano Yo he visto Muchachos así Venir de afuera Sin tener Ni un apoyo Afuera Y Dios Y ellas Crecen Pero he visto Muchachos crecer En hogares De siervos Y líderes De la iglesia Pero como dice Bien el dicho Caras vemos Pero sus hijos Si saben Ellos si saben Note hermano Que las decisiones Que usted toma Las malas decisiones Que usted toma Sus hijos Las van a pagar Va a ser Muy doloroso Yo no me refiero A aquellos Que acaban De venir a Cristo Me refiero A aquellos Que ahorita Sus hijos Están en aquel salón Están aprendiendo La Biblia Ahorita Y no lo digo Como Una maldición Y así va a pasar Es una advertencia Porque lo hemos visto Muchas veces Pastor Ore por mi hijo Ore por El muchachito Que cantaba En el corito El muchachito Que a los 12 años Ya andaba ahí Entre los jovencitos Ahora que hizo Ahora donde está Él Él es el muchacho Él es el hijo Del hermano Él es el hijo Del hermano Tocamos puertas Mi papá es cristiano Es más Mi papá es un líder Mi papá es pastor ¿Por qué será? No crea Que es que me salió bueno Es que a ese hermano Le serán buenos hijos Piensa que es como Poner una moneda Y usted saca Ahí un premio Y me salió el bueno Me salió el malo Se nos indica Se nos instruye A nosotros padres De enseñar A nuestros hijos Y esta palabra Estará sobre tu corazón Y la repetirás A tus hijos Usted debe tener La palabra de Dios En su corazón Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Y que va a hablar Sus labios De las cosas Que usted se apasiona Si usted está apasionado Por Cristo Y su palabra De su boca Va a salir Las cosas de Dios Va a animar A su hijo Pero si en su corazón Está el deporte El fútbol Eso es lo que usted Va a transmitir A sus hijos Que amen el partido Que amen el fútbol Y si ven una vida Diferente El vicio Eso es lo que Sus hijos Van a seguir también Las malas decisiones Que usted toma Van a afectar A sus hijos Escriba la letra B El que no tiene Entonces conocimiento Será desviado De la verdad Hay muchas cosas Que Dios quiere Que usted Aprenda Y no se aparte No tome malas decisiones En su hogar En su casa Pero miren Muchos van a ser Desviados De la verdad Del evangelio De la palabra de Dios Mateo 24 4 dice Respondiendo Jesús le dijo Mirad que nadie Os engañe En Marcos 12 38 Y les decía En su doctrina Guardaos De los escribas Que gustan andar Con largas ropas Y llaman las salutaciones En la plaza Guardaos Cuídate De aquellos que enseñan Mala doctrina Diferente doctrina La palabra de Dios Es un libro Que nos da enseñanza Doctrina De la verdad Hay unos pasajes Al final Que nos da advertencia De apartarse De aquellos Que no enseñan Conforme a la palabra De Dios Porque mucha gente Dice ¿Cómo sé Que lo que me están Enseñando Es verdad? Bueno Compruébelo Con la palabra De Dios Lo primero Me preguntan ¿Cómo sé Si estoy En una iglesia Bíblica? Hay muchísimas Iglesias bíblicas Número uno Es En esta iglesia ¿Quién es Jesús? Bueno En esta iglesia Jesús es El hijo de Dios Está mal En una iglesia Jesús ¿Quién debe ser? Debe ser Dios mismo La siguiente Pregunta Es En esa iglesia ¿Cómo se salva Una persona? Bueno Tiene que guardar Esto Tiene que hacer Esto Tiene que bautizar No, no Solamente Es creer En Jesús La siguiente Pregunta Es Que la Biblia ¿Qué lugar Tiene En ese lugar? ¿Es la única Autoridad? ¿O están unos Escritos por ahí? ¿Una talaya Por ahí? ¿Un profeta Por ahí? ¿Un apóstol Por ahí? ¿O es la Biblia La única Autoridad De fe y práctica? Esto indica Entonces Que el pastor No es la cabeza De la iglesia Él no es el jefe De la iglesia Y no es el dueño De la iglesia Es el administrador De la iglesia Es el que cuida Del rebaño A favor de Dios O sea En lugar de Dios Y lo debo hacer Con temor Y temblor La otra pregunta Ya es adicional Es ¿Cuál es su propósito? Si es Hacer discípulos Incluye Predicar el evangelio Hacer discípulos Instruirlos Enseñarles Predicarles Ahí está De ahí en adelante Lo que le toca a usted Es verificar Todo lo que se dice De atrás del púlpito Nunca diga Así lo dice El pastor Ayala Yo creo Porque lo dijo él No cometa ese error Usted debe decir Así dice La palabra de Dios ¿Cómo voy a saber? El pastor Necesita conocimiento ¿Y cómo voy a obtener El conocimiento? Leyendo la Biblia Y cuando usted lee La Biblia Conoce la verdad Y aún no puede Entonces usted ser Engañado Me asombro Me asombro A veces Lo que la gente A veces hace ¿Cómo se desvía? Ya no quieren comer Un hot dog Porque es pecado Comer puerco Dije Wow Imagínese Un hot dog Enredado De un tocino Doble pecado Pero eso no es Lo que el aire Nos manda a nosotros Será un pacto Que Dios tuvo Con un pueblo Y tenía un símbolo Incluyendo algo Que se llama La circuncisión Y usted dice ¿Por qué menciona Estas cosas? Porque hay personas Que yo conozco Que se desviaron De una doctrina sana Pero en verdad Se desviaron Porque no tenían No tenían conocimiento Y alguien Los fascinó Alguien les dejó Con la boca abierta Wow Miren No se engañe Cuando alguien Empiece a decir Yeshua Eso no es la manera Correcta de decir Es Jesús Nadie sabe Como se dice Jesús O Josué En hebreo Porque el hebreo No tiene sílabas Y el hebreo moderno El judío de hoy Habla un hebreo Mezclado con el alemán Yiddish Entonces no tenemos Que decir El Yahweh Ni el Yeshua Miren Es Jehová Y es Jesús No se quede tan asustado Que dicen Es que el Torah Dice Y el Eterno Y empiezan a usar Diferentes cosas Que usted nunca ha escuchado Y usted se siente ahora Y entonces No me están dejando Saber todo Miren Esa gente usa palabras Vanas palabras Infladas Para engañar A los inductos A los ingenuos Una persona Que está bien arraigada En la doctrina De la palabra de Dios Jamás será Desviado Ningún viento Lo va a llevar Pero todo está en usted En que usted Se mantenga firme En conocer la palabra de Dios Por eso tiene que añadir Conocimiento A su fe Vimos el medio De añadir el conocimiento El resultado Y la ruina De la ignorancia Vamos a hacer una oración Pido que me acompañe Padre Santo Damos gracias Por esta enseñanza Te pedimos que bendigas A cada oyente Que ellos Señor Puedan tener Una firme confianza Que tenemos En nuestras manos Tu palabra Y podemos conocer Tu voluntad Podemos conocer Tu persona Que bendición es Conocerte cada vez más Y Señor Siempre que leemos La Biblia Nos damos cuenta Cuanto nos hace falta Tener más conocimiento Yo te pido Dios Que des una convicción A cada persona aquí Que todos los días Te busquen en la palabra Y que todos los días Tengan un tiempo Aparte para meditar En lo que tú Nos has enseñado Señor yo ruego Que este conocimiento Nos ayude A andar Como es digno De ti Llevando fruto En toda buena obra Te lo pido En nombre de Cristo Jesús Amén